GONZO ARMAGEDON GONZO ARMAGEDON GONZO ARMAGEDON GONZO ARMAGEDON GONZO ARMAGEDON Perfecto. Entonces en vez de cuatro entradas son dos, 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 dos. ¿Está bien? Vamos a hacer un minuto y después regresamos. ¿Sí? Sónico, tienes ese beat listo. Después de esas dificultades técnicas, esto es semifinales. Una mano arriba, una mano arriba, club de la pelea. Empieza el bajedor. Tres, dos, uno, fight. Bienvenido al dos por dos, aquí el relleno no suma. Soy Horacio Quiroga con ese almohadón de plumas. Con ese almohadón de plumas pelea de almohadas la sumo. Y yo un sumo porque a tu sangre vine a sacarle jugo. ¿Me debo volver alcalino? Contra este básico, mi sangre no tiene fallas. Hasta parece Macintosh. Parece Macintosh, pero mi rima es receta. Tanto que esto es anemia, pues te bajo las plaquetas. Pues te bajo las plaquetas, pero no tiene ese nombre. Mi sangre la consume, me siento Bram Stoker. Se siente Bram Stoker, pero yo sí que le parto. No hay plaquetas, porque al parecer este no está en blanco. Este no está en blanco, pero neta es como Uzi. Parte al fragmentado y te enfrentas contra Lucy. Me enfrentas ya Lucy, este es mi objetivo. Más partido que alguien con trastorno disociativo. Disociativo? Dices que ese es tu objetivo, pero tú eres el objeto. Y eso es muy distinto. Eso es muy distinto, que eso se asuma. Hoy me llaman el Joker, pues eres objeto de burla. Objeto del Joker, pero neta se impacta. Te llaman el Joker, pasaste por palancas. Pasé por palancas, subo FMS. Porque el día de hoy se obtiene lo que se merece. Cambio, 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 cambio. Empiezas tú, empiezas tú. Se lo damos en 3, 2, 1, fight. Ya tuve mi puntito y ya te jodí en el formato. Soy delantero centro, perdón que la ponga remato. Suben FMS como ven este carnal. Ganarle a Dante no te mete en este círculo social. En este círculo social, eso yo sí lo sé. Es tu círculo social porque mueres por pertenecer. Por pertenecer, pero neta mi carnal. Pertenezco al delantero, soy Eric Cantona. Eric Cantona, pero lo noto. Hoy estoy frente a la mancha penal y soy Abreu el loco. Abreu el loco, pero neta que este niño. Te pone en la mancha y vas a revisar bolillos. Revisar bolillos, esa cosa es obvia. Normal que no te vendas, tú no eres la momia. Tú no eres la momia, pero neta no te mato. Te gano en Guanajuato porque peleo como el santo. Pelea como el santo. Oye, yo tengo el léxico. Gáname en Guanajuato que esto es Ciudad de México. Esto es Ciudad de México, pero neta es Ozzy. Mato tu lenguaje, me siento Adam Chomsky. Te siente Adam Chomsky cuando yo compico. Y yo me siento Hopkins por lo que ellos grito. Por lo que compito, pero neta carnal. Ese agujero negro te va a fragmentar. Tiempo. Segundo round. Ocho por ocho, cinco entrada. Con personajes, los personajes los tiene Pyme. Orquesta contra Beatmaker. Orquesta contra Beatmaker. Armagedones, orquesta. Gonzo tiene Beatmaker. Ocho por ocho, cinco entradas. El club de la pelea, esa mano en el aire. Empieza Armagedón. Se lo damos en tres, dos, uno, fight. Por esa misma manera voy a matar a este amigo. Este rapero no es incisivo. Los platos del Beatmaker no están contigo. Yo soy la orquesta, los platos los volví platinos, cabrón. Sabemos que nunca está mejor. Este rapero es malo en la improvisación. Está viendo bolinos, lo entienden mi cabrón. Dejo orquesta pagana, me siento el mago de Oz. Se siente el mago de Oz, pero hoy soy su patrino. Voy a mostrarle que el final no es su destino. Que tú los vuelves platino. Y se va tan solo en medio tiempo. Hoy es calamarino. ¿Qué van a decirme? Si este aporte te diría. Cómo tengo versos que son real. Yo sí soy el Beatmaker este día. ¿Sabes por qué no le hables de cortes a su señoría? A su señoría, pero estás tarado. Lo que dices es todo preparado. Lo siento Beatmaker, ese beat está copiado. Y hoy está ese plato frente a un buffet de abogados, cabrón. Sabemos que nunca está mejor. Por eso este vato no entra en la improvisación. La verdad que tú no eres la sorpresa. Yo soy calamarino, vivo dentro mi cabeza. Vive dentro su cabeza, pero yo sí que regalo. ¿Qué van a decirme? Este tipo es bastante malo. Es una mularisca cuando yo le veo tan malo. Pero dentro de una orquesta, porque le di de palos. Así que incógnito, vas a quedar mi rap seguro. Que no es ilógico. Un buffet de abogados, esa cosa es lógico. Hoy me sirve en la mesa, soy el hijo pródigo. Soy el hijo pródigo, pero neta se ve. Este rapero no entra en el R.A.P. Tomo el disco y mato a este güey. Soy sónico, como solo un misionero de Cortés. Güey, eso es la neta que no se mata. Raperos que son malos y son pagafantas. Este rapero, la neta no actina. Pierdes por la guerra, son las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, eso no es algo difícil. Contra mí este niño, sé que va a entrar en crisis. Ganarte es muy easy. Tú eres cortés y para tu mala suerte la noche triste de Paganini. Puta madre, sigo clavando, pero que lo he notado. Me dieron sobre beatmaker y yo lo tengo claro. Normal que con mis barras no se hayan identificado. Le he identificado, pero neta no es perro. Este rapero solo es un hijo de perra. Me siento Mozart, peleando contra esta güera. Porque con mi sinfonía le di alegría a tu guerra, cabrón. Sabemos que nunca mi carnal, este rapero es malo y no puede atacar. Hasta parece que es Beethoven a la hora de rapear. Nada son respuestas, compone sin escuchar. Compongo sin escuchar, yo sí que ya le entierro. ¿Qué va a decirme? Si contra mí seguro me aferro y voy a sacarle ahora el fierro. Yo no soy Beethoven cual beatmaker, pero hoy te pongo de a perro. ¿Y qué das esto? Yo sí que despojo. ¿Qué vas a decirme? Yo compongo música y no lo hago flojo. Ahora sí soy Beethoven cuando ahora hago el antojo. Porque sabemos que era más grande que tú el rojo. Que tú el rojo, pero neta es culera. Y que tú el Dante, pero neta espera. Yo soy Kichai Skowski dentro de esta era. Con mi sinfonía derretí tu primavera, güey. Sabemos que nunca va a ganar. Este rapero es malo en la instrumental. Y yo sí soy Beethoven a la hora de rapear. Con solo un piano rompo la flor de cristal. Rompé la flor de cristal este brother. Yo creo que tu freestyle contra mí no me causa ni emociones. Yo sí soy Beethoven en las competiciones. Y habla de primavera, no dejo que te estaciones. En el beat, oye sí, debo de seguir clavando. Ese se quema, lo estoy notando. No era yo el que componía sin estar escuchando. Entonces has oído sordos, ¿por qué te estás quejando? ¡Tiempo! Round número 3. Round número 3. Empieza Gonzo. Son tres entradas, tres entradas, tres entradas, tres entradas. El tema es libre, sonico, round número 3. Esto va a definir la final, así que... Se lo damos en 3, 2, 1, fight. ¿Qué va a decirme si yo sé cuál es el nivel que yo tengo en este alcance? Es doble tempo, no es lo mío. A veces te muestro algún desfase. Pero lo recupero como se debe y como se hace. Gané las dos rondas teniendo dos strikes. Ya no hay ninguna manera de meterse a la base. Hace demasiado. Yo sé que sí, soy tan cabrón. ¿Qué va a decirme si yo sé con la obverso que tengo siempre en la competición? Sí, yo sí que causo emoción. Soy Charles Manson en cuanto le ponen interrogación. ¿Qué va a decirme hasta acá si yo sé que tengo el nivel y este tipo de rapero conmigo seguro que no suena ágil? Piensaba que podía joderme pero ponen eso y seguro que eso es muy fácil. Porque el afro no puede joderse si antes lo puso este Bob Marley. Ah, ah, no puedes en la instrumental. Quieres adaptarte al beat así pero nada puedes grabar. Y este rapero es malo. Bienvenido a Notre Dame. Puedes quemar la iglesia si las gárgolas no están. ¿Cómo pasa? Sabemos que no se pasa. Te trabaste dos veces. ¿Qué contesto mamada? Hoy estoy mastigando este pedazo de cagada. Parezco un sacerdote actuando en chiquilladas. Ay, sabemos que no eres bueno. Y la verdad que yo tengo todo lo que prefieres. Eres Charles Manson. Tus emociones se mueren. Estás disfrazando de enojo todo el miedo que me tienes. El miedo que te tengo. Este rapero que es lo que decía. ¿Quieres contestaciones? Entonces no tengo problema para meterlas sobre este día. Ganaste el Smith. Queda el sureste. Oye mi hermano. Hey madre mía. Entonces si soy Charles Manson. Porque hijo de puta nadie toca a mi familia. Oye ves cabrón. Si yo sé que no tiene el nivel. Y este niño deberían de darle ahora un amparo. ¿Qué sacerdote? Eso yo creo que los jueces sí que lo escucharon. Porque teniendo hijos. Siendo padre. Yo creo que a este nunca lo amaron. ¿Quieres contestaciones? De las buenas. Yo sí que soy un cabrón. Hablo del jorobado de Notre Dame. Ahora en esa ocasión. Hoy derrocho tantas barras que parezco un gastón. Me pareces un gastón. Es de la bella y la bestia tonto. No es de Notre Dame. Ese juez era Floro. Pero yo soy el jorobado. Maldito tonto. Soy la única esmeralda que brilla entre los escombros. Cabrón. Sabemos que nunca va a ganar. Y es Charles Manson a la hora de rapear. La verdad que este vato a mí nunca me aclama. Soy la mafia de Sicilia. Tengo una cabeza en la cama. Una cabeza de caballo. ¿Lo meten con tu familia? ¿Acaso no le entendiste? ¿Es que me tienes envidia? Entiende hijo de puta. Yo soy padre de familia. No hayes tú y ni Peter dentro de la mafia de Sicilia. Tiempo. Esto es por el pase a la final. Jueces. ¿Quién pasa a la final? Armageddon. Gonzo. A la cuesta de... Tres. Dos. Uno. Gonzo. Fuerte ruido para Armageddon. ¡Desperar el menor! Las al Sí. 30